Marvin García ya se encuentra en la colonia Pablo VI, porque en este lugar se ha reportado en los últimos días una serie de socavamientos. Ahí está él en ese momento para verificar la situación, hablar con los vecinos y darnos la información completa. Buenos días, Marvin. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que hemos viajado nuevamente a la avenida Pablo VI de la zona 7 de aquí del Misco, donde nos estamos ubicados precisamente en este momento. Se recordarán el día viernes de la semana pasada habíamos viajado a este lugar porque se había hablado de un segundo socavamiento que se registraba. Este es el primero, el que usted observa, pero la magnitud le va a impresionar en este preciso momento. Esto a raíz de que en horas de la tarde y noche las lluvias afectaron y esto provocó que por la saturación de los suelos, además de las aguas negras, las pluviales, también los drenajes que está totalmente colapsado en este sector provocó precisamente que se socavara o que se ampliara más el segundo hundimiento en este sector de la Pablo VI acá en el municipio de Misco. Esta es la tierra que ya ellos sacaron de este sector, donde usted está llevando en su pantalla precisamente estas imágenes de Juan Carlos Calderón en este momento, como usted puede observar. Vea, en este momento el agujero. Cuando nosotros venimos se hablaba de un agujero de aproximadamente 15 metros. Hoy podemos hablar de 22 más. Esto quiere decir que se ha socavado este agujero que usted lleva en su pantalla. Obsérvelo. Las aguas pluviales, los drenajes colapsados totalmente porque los tubos que eran de metal en este sector colapsaron, llegaron a su vida de existencia y ya los tienen que reemplazar por PVC. De acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, este es el gigantesco agujero que usted puede llevar. Esto acá le voy a mostrar precisamente porque donde está la escalera, para acá en este punto, donde está la escalera es del lugar donde se ha socavado y en horas de la tarde y noche, la gente. Se hicieron mirarles unos videos que precisamente de estas viviendas de los balcones, ellos gritaban cuando se iban la tierra. ¿Y esto por qué? Porque está totalmente abierto. Las aguas aún corren. Estos no llegan a los tubos donde están conectados totalmente el drenaje y eso hace que sature más los suelos y se socave más, que se amplíe los agujeros en este sector. Este es el segundo que usted lo lleva en su pantalla. Observe usted, ahí se ven pequeños derrumbes que se han dado de las conexiones de estos tubos que han colapsado totalmente en este sector donde nosotros nos encontramos. Habíamos hablado de un promedio al inicio de 15 metros y también de 6 de ancho por 5 de profundidad. Pero esto se ha ampliado no solo en lo ancho, también en la profundidad y en lo largo de este socavamiento que se registró el día viernes. Este es el que nosotros le venimos a transmitir desde este punto. Hoy retornamos nuevamente para indicarles de que este se amplió totalmente porque los trabajos no se han avanzado. Esto a raíz de las fuertes lluvias que afectan en este sector. Las personas preocupadas porque están muy a la orilla de este socavamiento y esto preocupa porque en cualquier momento este se continúa ampliando en este sector y esto perjudica a todas las personas que transitan por este lugar, les afecta totalmente en este punto donde nosotros nos encontramos. Dos socavamientos. El primero donde iniciamos este reporte era el que ya están totalmente conectados los tubos, los drenajes de agua, de drenaje también de las viviendas. Y este es el segundo donde han trabajado los empleados municipales quienes ya se preparan para iniciar la jornada en unos minutos, pero indican que su problema, el factor que no les ha dejado continuar con los trabajos acá es el problema de las lluvias que se acercan y está nublado. Y esto podría continuar las lluvias de acuerdo a expertos del Encibume y esto es lo que perjudica para que los trabajadores podían continuar con la labor en este sector. Y otro es de que totalmente está saturado el suelo, estos pequeños derrumbes y esto les perjudica a la hora de ellos estar debajo de acá, de este agujero. Y eso es lo que perjudica principalmente. ¿Complicada la situación? Porque creció mal, ¿verdad usted? Sí, hombre, por las lluvias que han estado afectando y más los sismos que pasaron hace poco, eso posiblemente pudo haber abierto las... En horas de la noche cayeron más derrumbes, ¿verdad? Sí. Porque el agua ya no hay para dónde salir. No, ya no, ya no para nada. Y ya varios tiempos llevan aquí, ¿verdad? Sí, sí, incluyendo el otro que había pasado allá abajo, cuando se fue un vehículo. Pero este creció mal, ¿verdad usted? Sí, creció más. ¿Este fue el viernes? Sí, el viernes empezó. Y ahora ya está más largo y ancho. Esperemos en Dios que no camine más para allá. ¿Y las casas, verdad usted? Sí, las casas, sí, así es. ¿Peligroso para ustedes? Ah, para todos, peatones, los vecinos de todos aquí tenemos un gran peligro. Y los niños también. Más que todo ellos son, ellos son los más principales. ¿Y ahorita ya no pueden meter ni los carros para acá? No, ya no. Ya quedaron totalmente aquí bloqueados. Sí, así es. Así es, caballero, feliz día. ¿Han escuchado ustedes parte de testimonios de personas en este sector? ¿Quién preocupa la situación? Algunos vecinos prefieren no hablar en este punto. Otros sí se preocupan porque sus viviendas están muy cerca de este agujero, este hundimiento en este sector. Y esto es lo que le preocupa no solo a las autoridades, sino a los vecinos que viven. En este momento se inician los trabajos, como usted puede observar, una de las escaleras que utilizan para bajar hasta este fondo de este agujero. Que cada vez, cada día, entre se asoman más las lluvias, más crece por los socavamientos que se realizan por la saturación de los suelos. Estaremos pendientes de los trabajos que se están iniciando en este momento, que lo que queda ahora es ampliar más a lo largo de este agujero, porque como usted puede observar, una barreta utiliza el empleado municipal para poder socavar otro poco más este agujero. Porque debajo está totalmente ya sin tierra, esto ya está en el aire y esto perjudica el trabajo de ellos, porque lo que quieren evitar es que cuando ellos están dentro, no caiga toda la tierra encima de ellos. Y podamos contar otra tragedia más por los trabajos que realizan estos empleados municipales, quienes ya iniciaron su jornada en este sector para poder tratar de conectar el drenaje y que el agua negras no se vayan hacia otro, hacia el suelo. Y esto aguade más la tierra y que estemos contando otra tragedia o ampliando más este agujero. Así que así las cosas, acá en Apablo VI de la zona 7 del municipio de Visco, este es mi reporte, Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Definitivamente Marvin, impactantes las imágenes que ustedes nos muestran en este momento, porque ustedes llegaron al lugar. Sabemos que el temor se ha apoderado de los vecinos y aunque constantemente se han reportado socavamientos, obviamente estas personas están asustadas porque no saben si esto va a llegar hasta sus hogares. Por ello es que se tienen que tomar todas las precauciones necesarias en esta área. Gracias Marvin por tu reporte.